La tanoresia es la obsesión de lograr un tono de piel cada vez más oscuro y nunca tener suficiente. Adictos a tomar el sol que además no son conscientes de los peligros que conlleva la exposición tan agresiva a los rayos solares. Desde manchas a enfermedades de relevante gravedad, como el cáncer de piel. Evitar las exposiciones en las horas más céntricas a mediodía y luego, eso sí, ponerse protección. Hay que echársela unos 20 minutos antes de salir de casa y luego si se va a tomar el sol en la playa, piscina y demás, hay que renovarla cada dos horas. Siempre. La gente tiene respeto y cada vez toma más precauciones, pero para algunos estar moreno les ayuda a conseguir un look más agradable y atractivo, por lo que abusan de tomar el sol. Después del verano cuando te ves así morenito y tal, te miras al espejo y dices, uy que morenito tengo, estoy atractivo y tal, y siempre es satisfactorio así y tal. Cuesta ponerse al sol y aguantar, pero luego es satisfactorio. Sobre todo hay que cuidarse de las horas que nos indican, peligrosas, de mucha protección y por eso que tomar un poquito de colorcito está bien, pero sobre todo pues con mucha precaución. Yo creo que sí, porque hay tantas manchas y tanto de todo. Yo creo que es el sol, yo el sol me puede muchísimo. Pero la verdad es que no me gusta demasiado estar muy moreno. Hay gente que sí, que le gusta, se pasa mucho tiempo tomando el sol, pero a mí la verdad es que no me gusta. Según los expertos, esta adicción está asociada a un importante factor social y la padecen personas muy preocupadas por su aspecto físico. Y aunque está vinculado a las mujeres, cada vez hay más casos de hombres. Gracias. 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 Gracias.